¿Cómo se siente, señora? Cuando te pusieron inicialmente el parche, me calmo. ¿Ayer no tiene el parche? No, después es que los que hicieron cada 72 horas, o sea, le vengo hasta el sábado el parche y ya... Entonces, ayer también hay que ponerle dos parches. Acá está, dos parches. Ya, entonces ella ingresó el 6 de noviembre, 49 años, una neopatía múltiple. Creo que también tenía fiebre, ¿no? Sí, ya no se ingresó a la neopatía múltiple. Claro. Entonces, ya tiene diagnóstico de linfoma por biopsia, ¿no? Por biopsia. Y quedaría pendiente la inmunostocan... Ah, no, ya está inmunostocanica. Sí, ya está. CD3 positivo. ¿Ya le hemos pedido tomografía? Ella sí, ya tiene teletapia. Ya, pero, ¿todo bien? No, está... ¿Ah, ya le hicieron? ¿Y le hicieron el amo o no? Sí, le hicieron el amo. También. También. Le hicimos más la biopsia. Pero la biopsia también ya... ¿Ya han visto la tomografía? ¿Ustedes? No. Sí, tenemos visto. Aunque dicen nódulo. Sí. Bueno, nada. Hay que ver todavía la biopsia del hueso que le han hecho. Para poder decirle el estadio, ¿no? Pero la mayoría de los linfomas se mejoran con quimioterapia. No, pero el linfoma es poco probable que te dé asitis, pues. Realmente lo que produce asitis son los carcinomas. El diagnóstico con esto es para la magnitud, ¿no? De adenopatías que tiene. Es poco probable que el líquido sea por el plástico. No, este tiene clínica, tiene demostración de un listo químico. Es un linfoma. Lo que sí es cierto es que tienen mejor respuesta los CD20 que los CD3, pero igual ahorita hay que esperar, pues, ¿no? Cuántos ciclos deben dar. Ahora, un signo que puede ser curable es que está bajando rápido, ¿no? Pero la única forma de poder responder esa pregunta no es ahorita. Aún, aún así sea, haya compromiso en la médula ósea, en la biopsia, es por lo menos al final del primer ciclo de seis que probablemente le den quimioterapia. Entonces, ya eso lo tiene que discutir con el oncólogo. ¿Ok? Lo principal es que ese hecho le da un ciclo rápido. Ah, todavía no lo han puesto. Pero todavía no. Ah, mire, pero todavía ha mejorado con la prevención, no solo. Entonces, cuando le pongan la quimioterapia, va a bajar más. Más todavía, ¿no? El dolor es por todos los ganglios que tiene. Eso no va a desaparecer hasta que bajen los ganglios por completo. Un marcador puede ser este, ¿no? Este ganglio que tiene el más grande. Cuando vea que ya desaparece eso, podríamos ver, decir que quizá ya esté mejor y el dolor vaya desapareciendo. Pero mientras tanto, usted puede manejarse con los parches, ¿no? Y con pastillas adicional, ¿no? Hasta que a futuro ya su enfermedad se controle. Entonces, acá se quedaría hasta que le den el pulso de quimioterapia. Después ya podría salir de alta porque eso es por lo menos cada 21 días. Tiene que venir, recibe la quimioterapia igualita. O sea, ¿cómo? Normal, ¿no? Lo único, como le dije temprano, es que tiene que comer menos carbohidratos y azúcares. Lo que le permita el dolor. Siempre la actividad física va a ser buena. Lo que sí debe tener como cuidado es cualquier fiebre, cualquier síntoma de infección, porque las quimioterapias bajan la defensa. Entonces, no automedicarse, sino acudir inmediatamente con el oncólogo, o sino a emergencia. ¿Ok? Y ya. ¡Gracias! ¡Gracias!